Música Bienvenidos a un nuevo live de Lo dice Rubén Yo soy Rubén, arroba lo dice Rubén Y yo nunca hago live, nunca estoy haciendo este... En vivo, porque bueno, hay mucha gente que hace en vivo, mucha gente que hace muchísimas cosas Mucha gente que habla muchos temas interesantes Pero es que yo no puedo, pues yo no puedo hacer live Sin embargo, hoy voy a tener una invitada de lujo, una invitada increíble Una invitada que desde hace, no sé, quizás hace más de un año o dos años Se ha hecho super viral en las redes sociales por el tema de un super video de ella Que bueno, ella ahorita nos va a hablar Anda a rayar queso al menos No, si yo siempre lamo los corotos Siempre, mamá, y una vez al año No, yo soy... Yo de cara no soy vos Nunca quieres decir que te vas a poner podría queso ¿Cómo que si te vas a poner rico como jabón? Me voy a poner las manos puro queso Bueno, pero... Ay, vos no te las podís lavar No las podís lavar con jabón No te las podís lavar No, no me gusta el olor a queso Bueno, metete un palo por el culo No, no te las podís lavar con jabón ¿Qué? Llevala No, pero no podís agarrar una taza y llévala para los corotos No lo podís hacer ¡Dale! Mira, limpito el cuarto Barrila, pastilla y bueno, podís llevar una taza ¿Qué crees? Me ve el moñito o la tazita, no sé De la sirvienta tuya, no mi amor Dale, ya O sea, 20 pinche 20 dólares ya Vos te crees la pepa Que son el tema Coca-Cola del desierto Y no podís hacer nada aquí Pero si yo hago todos los días mi cena Mi almuerzo No me interesa Yo tengo que estudiar Me tengo que ahorita bañar y lavar el pelo Y vos no podís lavar un coroto Pero es que te estoy diciendo que los laveis Es que no los voy a lavar Ayer no lavo papi Bueno, porque yo se lo dije Yo se lo dije No los vas a lavar ¿Qué hizo? Yo los voy a lavar Yo los voy a lavar No, no, no Oye, yo los voy a lavar No, no, no Mira, escúchame No los voy a lavar Son ollas Bienvenida Bienvenida a este live Saluda, primero que nada Saluda a todos Porque te verás que están Gracias Super, super emocionados Hola Diana, cuéntanos cuántos Cuántos años tienes tú, Diana Tengo doce Doce años Hace, hace, ya va Yo quiero preguntar algo ¿Cómo fue la reacción cuando tuviste el primer video que se hizo viral? El del queso Bueno, yo al principio todo el mundo me preguntaba ¿Dónde lo subió? El video, ¿a dónde fue a parar? ¿En qué plataforma lo subió? ¿En qué red social? Eh, al principio lo subió fue a Facebook Y después llegó en Instagram Yo te quiero decir que ese video ha rodado por todo internet literal Yo me lo encontré en Twitter Ni siquiera lo encontré ni en Instagram ni en Facebook Como tú dices Ahora, te han dicho algo en el colegio, tus amiguitos ¿Qué te dijeron cuando tuviste ese video? Bueno, eh, todo el mundo, por ejemplo, en mis compañeros del colegio, me llegaban y me decían Bien, eso soy vos, que no sé qué Y llegaban y me metían el video y que, Dios mío, tiene muchas reproducciones O sea, quedaban también ellas como que Claro, porque eso no es algo que le pasa a cualquier persona Y menos a alguien de tu edad A eso de mucha Claro Creo que muy poca gente está Está tan conectada No, y sin embargo Cuando a mí me preguntaban cómo se sentía ese famoso O sea, entonces yo le dije que me sentía normal Porque, o sea, en el sentido de que sí, que sí estaba sorprendida Pero sí me sentía normal Bueno, bueno, bueno ¿Hace cuánto fue el primer video? Porque yo lo vi, no sé, como en agosto del año pasado Pero sí Eh, hace dos años Hace dos años Demasiado tiempo Y fíjate que todavía, en estos momentos, sigue teniendo vigencia Sí ¿Alguien te ha reconocido en la calle por eso? Eh, hasta ahorita no Puro en el colegio Y ya Pero en la calle, sí, no Las maestras, ¿qué te decían? No, las maestras en sí, no Pero puras mis compañeras del colegio Y otras niñas que no trato Pero sí eran de otro salón ¿Y cómo te diste cuenta que fue viral? O sea, ¿en qué punto te dijiste esto se salió de control? Porque todo el mundo sabe Eh, eso fue porque mi hermana Eh, me lo mostró de, al principio Todas las reproducciones Y todos los me gusta que tenía Y, o sea, eso fue de un día para el otro O sea, hoy lo subió Y al otro día tenía Demasiados me gusta Demasiadas reproducciones Demasiados compartidos Y era algo que yo quedé ¿Qué? A mí por lo menos me pasa Cuando, cuando un video rueda mucho por las redes Esa noche yo no puedo dormir ¿Te pasó lo mismo? Más o menos La emoción no te dejaba dormir La verdad Sí, porque Era algo que, o sea Mi video está por todas partes Tiene demasiado Me encanta Me gusta Muchos compartidos Y era algo Tu hermana Aquí están preguntando ¿Dónde está tu hermana? Eh, aquí está Pero, no Le da un poco de pena Está penosa Está penosa Bueno Decirle que aquí le estoy solicitando Que si se quiere asomar Que se asome Que se asome Que se asome Que se asome ¡Guau! Yo les tengo que convencer Que Diana para estar en este live En este live Tuvo que hacer sus tareas temprano Y todo Para que a esta hora estuviese Desocupadísima ¡Dali! ¡Dali, por favor! ¡Sómate! Diana ¿Y el segundo video? ¿Cuándo se filtra? ¿Cómo se filtra? Eh, bueno Fue un día Comunicorriente Que yo siempre he peleado Con mi hermana Todo el tiempo peleó Entonces Estábamos en la cocina Ahí está Ahí está Y estábamos Estábamos peleando Eso fue en hora de la cena Ajá, era en hora de la cena Y nosotras ¿Quién iba a lavar los corotos? ¿Quién iba a lavar los corotos? Entonces siempre es eso O sea, lo que pasa es ¿Verdad? Que aquí en la casa En la casa Hay normas ¿Verdad? Aquí Damari 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 Que está aquí Apareció Ponte en el medio Damari Ellas tienen labores también Y que por lo menos Yo hago la cena O el almuerzo Y ellas tienen que lavar los corotos Entonces allá Empieza el dilema De las dos Dios O sea, la que sale en la media La gorda Que dijeron por ahí Esa era yo Ajá ¿Quién graba ese video? Mi papá ¿La grabó a escondida? ¿Siempre te está grabando? Sí Está así O sea, ya nosotras Teníamos rato peleando Pero Mi papá vino Y como que agarró La mejor parte Y la grabó Ajá Y por lo menos ¿Cuáles son las actividades Que tú haces en tu casa? ¿Qué te toca hacer a ti? Por ejemplo Siempre es lavar los platos ¿No los platos? Lavar los platos Y acomodar mi cuarto Y ya Ajá ¿Y el queso? Bueno, el queso fue otra cosa Porque O sea Estábamos Que además Hacer la cena Queremos hacer panqueca Entonces Y yo le digo De que Que por favor Agarré al menos Rayel queso Para echarle las panquecas Porque yo estoy haciendo Las panquecas Y a quien no Que a no le gustaba El olor a queso Que no sé qué Entonces Es otro problema Ajá Pero El punto clave De ese video Es la frase final ¿Cómo se te ocurre decir eso? No sé ¿Cómo se te ocurre decir eso? No sé O sea Fue espontáneo Fue espontáneo Fue algo que me salió ahí Como que De la rabia De la rabia que tenía Porque en verdad No quería No quería rayar el queso Y siempre la rayas igual Más o menos Y ahorita no Porque en verdad No me gusta rayar el queso Pero Más o menos Por lo mismo Por lo mismo Para que no se te Una vez al año Una vez al año Ah bueno Bueno ya sé que Entonces Por ahí que la cara De Damaris Es un poema Damaris Ven Siéntate en el medio Bueno pero que Es que necesito Preguntarte algo Que me preguntaron Muchísimo Usted tiene que preguntar algo Exacto Hay mucha gente Que está preguntando Los veinte dólares ¿De qué son esos veinte dólares? Dios mío Ajá Ajá Para los veinte dólares A nada Que yo tenía dinero Y pues La niña Ya me lo sacó Sí pero Te los ganaste Pero ¿Por qué? O sea Eso me lo preguntaron Muchísimo ¿Cómo cómo? Eso me lo preguntaron Muchísimo De por qué Te sacó los veinte Los veinte dólares Ah porque Yo comencé a trabajar Y los tenía Guardados Y ella sí Porque te ganan Y penche Veinte Veinte dólares No sé qué Y yo Bueno eso te pasa Para que deje de grabada Bueno no Al contrario Más bien De verdad ha sido Como toda una Una locura ¿A ti qué te toca hacer En la casa entonces? Ay Dios mío De todo Coci Colaborar En la casa Ella es puro dormir Puro hablar con André El segundo video ¿Cómo terminó? Porque nosotros Yo me quedé en el Escuchad No los voy a lavar Terminaron llorando ¿Cuánto tiempo terminó? ¿En cuánto tiempo Se reconciliaron? En sí terminó En que ella Laboró los platos Le tocaba Le tocaba así o no En realidad no sabemos Porque Ni nos acordábamos A quién le tocaba Pero si la cena Ah porque la cena La hace yo A veces la hacen ellas Están aprendiendo A cocinar Bueno ya yo sabía De hace mucho tiempo Cocinar ¿Qué cocina Diana? ¿Qué cocina Diana? Eh Bueno Arroz Arroz ¿Sabe hacer arroz? Arroz Pasta Arepa Mira Pero vos siempre peleáis mucho Diana Porque eso fue otra cosa Que todos Estás peleando O sea Yo soy una persona que Soy muy Me dicen algo Y ya yo Porque soy muy Muy favorito Hola Juan Ajá Muy favorito Entonces Entonces O sea A mí Me dicen algo Y yo de una vez Voy Y les digo Y ahí nos matamos Diana ¿Qué te gustaría hacer Cuando O sea Ahorita tienes que aprovechar De que no sé Últimamente He visto mucho más Tus videos En las redes A pesar de que son dos ¿Verdad? ¿Solamente son dos? ¿O hay otro que no se ha hecho Como tan Son tres Son tres El del quinto Este Y otro que fue que Ella Vino agarró Y me llamó Y me dijo Yo estaba limpia En el cuarto Y ella me llamó Y me dijo que Que le llevara una taza Y yo No puede llevar Ni una taza Pero no me podía hacer El favor Entonces Vino agarré Y le agarré la taza Y se la tiré En el teléfono Y ella me estaba grabando Diana Este Y todo Y siempre pelea Porque por lo menos Yoa Me pasó un video Que estabas echando el cuento Con De un No voy a decir el nombre Porque yo nunca publiqué Pero que ella te había pegado Que ella se estaba viendo loca Eso fue otro problema Porque O sea En sí Nosotras somos como que Peleamos Nos arreglamos Peleamos Nos arreglamos Y es así Todo el tiempo Entonces Es una relación Tóxica Entonces O sea No podemos estar Separadas Entonces Ella Agarraba Y siempre Cuando se molestaba Por algo Le decíamos algo Que a ella le molestaba Ella venía Y se alteraba Decía cosas Entonces En ese día Fue de que A ella le gustó un niño Y vino Agarró ¿Cómo es eso? Vino Agarró a ella Y el niño Iba pasando Entonces Nosotras Le estaban Haciendo burla Por molestarla Ella se paró Y nos pegó O sea Literalmente Entonces Yo me puse brava Porque ella no tenía Que hacer eso Entonces Yo le estaba contando A Joana De que Lo que había pasado Lo que yo le dije Que ¿Por qué lo hizo? O sea En verdad No me gustó ¿Vos le dijiste Algo así como que Respet ¿Vos estáis loca? Respetá Claro Porque o sea Diana ¿Qué gravedad estudias? Primero Primer año ¿Ya? Sí ¿Cómo te va en el colegio? Sí Me va bien O sea Me gusta Estudiar Pero El principio Sí me costó un poquito Porque me cambié De colegio Y yo en el colegio Que estaba Yo estaba Ahí desde primer grado Entonces me costó Un poquito Pero ya Ya me estoy adaptando Mejor Y me gusta Me gusta más Este colegio Claro Porque en colegio Puras niñas No hay niños Anda No hay niños Diana ¿Te costó mucho eso? No O sea Yo no le paraba Mucho a eso Diana ¿Y tenés un noviecito? O algo así No 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 Está bien Está bien Está bien ¿Qué queréis ser Cuando seas grande? Bueno Quiero ser cirujano plástico ¿Médico? Sí Bien ¿Y tienes el promedio Para entrar? Más o menos Más o menos Más o menos Ay Dios mío Algo me dice Que no va muy bien Estoy tratando Estoy tratando De esforzarme Bastante Para Alcanzar Una mayor nota Porque Ahorita estoy Más o menos Y nunca te ha llamado La atención Como El mundo de las cámaras El mundo de De YouTube Este Bueno Yo soy una persona Por ejemplo Yo soy una persona Que me gusta mucho Bailar Y me gusta mucho Cantar Dios mío Canta todos los días Desde que se para Desde que Dios amanece Todos los días Los santos días Ella se ríe Porque sabe Que 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 atormenta A veces No, no, no Diana Me gusta Mucho O sea Por ejemplo Que pueda actuar Me gusta mucho actuar Yo soy una persona Que soy muy dramática Y entonces Me gusta mucho actuar Yo hasta lloro de mentiras ¿En serio? Sí, yo soy llorada de mentiras ¡Ya sabíamos! Ya la descubrimos ¿Cuál es tu truco? ¿Cuál es tu truco para llorar de mentiras? Pensar en perritos O no sé O sea Sí o O sea O sea Que quiero O sea Tener un perrito Pero No puedo tener Mi perrito Y también Pero no Es algo Y unicornio Pero no se puede Qué linda Mira Por aquí nos están diciendo Que canté ¿Podéis cantar algo? Ay no No quiero cantar Diana es tu momento Hay 73 personas 73 personas Viendo este live Capaz hay alguien Aquí viéndote Que te pueda dar ese estrellato Ajá Un productor ¿Qué te gusta cantar? ¿Cuál es tu artista favorito? La que me gusta cantar Más o menos mucho Es La de Ricardo Montaner ¿Cuál? La Gloria de Dios A ver La Cantana es un pedacito Dale Canta Que se la cantai bonito Ay Dale 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 A la cuenta de 3 1 2 1 2 3 Dale 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 Nosotros no te vamos a ver Dale No te vamos a ver Soy productor Estoy sudando Ya va Que estoy sudando La cara de la hermana Estoy sudando Literalmente Ajá Me apagó Y Dale 1 2 3 Inquietud Dale Ya no tienes Pusas Dale 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 La Gloria La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Ok Seguimos con la segunda parte De esta transmisión En vivo Con Diana Que es la protagonista Del video Del video Maracucho Listo Ahora si puedo aplaudir Ahora si puedo aplaudir Porque no Escuché completamente La canción Viste Viste la cantidad De gente Que te aplaudió Por cantar Si Y transmitir Con Transmitir Listo Ahí a ver Esperar que Que se vuelvan A A conectar Diana A ver De nuevo Otra vez Esto es El internet Está horrible A veces dudo Si es el tuyo O el mío Porque todo puede pasar Si o sea Está Súper horrible Diana La pregunta Que te he hecho dos veces Y el internet No me has dejado Este ¿Quieres hacer algo En Youtube? Si A veces Quiero tener un canal Pero es que El wifi Oh por Dios Oh por Dios Pero eso no es Un impedimento Trata de grabar algo Y lo subes Porque ya te has podido Dar cuenta La cantidad de gente Que Que está pendiente De ti Este ¿Quieres subir Algún material En Instagram? ¿Tienes Instagram? Este ¿Lo vas a usar? Si Si tengo Instagram Pero O sea Muchas veces He tenido Muchos Instagram Pero siempre Parecía que me lo Hackearan Porque siempre Pongo la clave Y no es Entonces Me vuelve loca Entonces Ahorita Puse una clave Nueva Y en verdad Yo la anoté Por si a mí Se me olvidaba Y no me meto Muy seguido Pero Si me meto A veces Ya Perfecto Deberías Hacer No Tranque Así está Perfecto Así está Perfecto ¿Está bien? Sí Por favor La señal Aquí Señal No Aquí Quédense Aquí Aquí hay señal Y está Todo Perfecto Sí Este ¿Cuándo quizás Podemos ver Algo tuyo En las redes? Bueno No sé O sea Sería Uno de estos días Mira Por aquí Preguntan Que con quién Es la persona Que más peleas En tu casa Con mi hermana Con tu hermana ¿Qué es lo que más Te hace enojar De ella? Todo O sea Todo lo de ella Me enoja ¿Cuántos años Se llevan ustedes? Eso también me preguntaron Mucho Que cuántos años Tenía Damari Nos llevamos Seis años Seis años ¿Cuándo cumpleaños Tú? En junio El siete El siete de junio O sea ¿Qué signo Eres tú? Géminis Creo No me acuerdo No me acuerdo No se sabe Yo creo que Yo No me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no estoy por ahí Deberías empezar Y hacer un reality show Casual Casualidad Yo le estaba diciendo Ayer Porque descargué Un programa Para editar videos Entonces yo le dije Y ella me cargaba Vamos a hacer videos Vamos a hacer videos Vamos a hacer videos Entonces Este Yo le dije Porque hiciéramos Uno cómico Y ella da la pesta Vamos a ver ¿Qué tal? Diana Yo tengo videos Niña por ahí Bailando Ajá Diana Aquí pregunta Pregunta con Johanna Que es la dueña De esos videos ¿Dejarías que Johanna Sube esos videos A Instagram? Sí Listo Señores Lo dijeron En este En este live Mira Aquí dicen Aquí dicen Yo la veo Y me provoca Comprar un kilo De queso Para rallar Me están diciendo También que Si estabas O no lavas Los corotos Hoy No quiero Lavar los corotos Hoy No estoy ¿Quién lavo Los corotos Hoy? ¿Quién lavo Los corotos Hoy? Ay Johanna Yo De todas las cosas Que te mandan Hacer en la casa ¿Qué es lo que Al menos Te gusta hacer? O sea Barrerina ¿Cuándo? Si no te he visto Cuando me mandan Muy poca la idea Ella le gusta Arreglar su cuarto Pero no me gusta Lavar los corotos No me gusta Y los peluches Dios mío Que los arregla Todos los días ¿Qué peluches tienes tú? ¿Cuál es tu peluche favorito? ¿Cuál? Una mini Que tengo ¿Una qué? Una mini La busco Sí Se la va a buscar Se la va a buscar Llana Para mostrársela Aquí dicen Los mejores cuentos Cuando pelea Con la abuela Gladys ¿Quién es la abuela Gladys? Mi Mi abuela ¿Por parte de qué? Tu abuela Obviamente Abuela Gladys Obviamente Ajá Ya lleva la muñeca Esa es mi Ni No Tira Mi hermana O en el Instagram De mi hermana O en el Facebook No creo Pueden hacer algo mejor En el mismo canal Que ustedes van a tener De YouTube Porque ya me dijeron Que lo van a tener Suban esos videos Suban esos videos Yo Yo le voy a hacer un canal Un canal de YouTube Ahí está Para que ellas No van a comprometer Sí porque Lo que pasa es que Ella Ahorita no tiene teléfono Entonces Ella no se mete mucho Lo que es en las redes Y Usa solo los teléfonos De nosotros Entonces Este Cuando ellas se meten En Instagram Es a ver fotos Y ya Y publica algunas fotos De ellas Por esa parte Aparte que El internet De acá Nos ayuda mucho No Porque aparte que Nosotros Ya no usamos Lo que es mega Sino saldo Consumimos el saldo De mega Entonces No no O sea Cuando vamos a subir un video Ya en un momentico Estamos sin saldo Tenemos que estar Recargando Diana una pregunta ¿Cómo te enteraste Del video que yo hice? Porque mi papá O sea Mi tío El hermano El hermano De mi papá Lo envió Al grupo De la familia Y mi papá No los mostró Llegó muerto De la risa Y nosotras ¿Qué? Que por ahí anda Diego Sí Por ahí anda Mi tío Diego está por aquí Salgo Diego entonces Diana Sí Y cuál fue lo primero Que pensaste Cuando viste mi video Yo lo hizo muy bien Porque o sea Me gustó mucho ¿Qué te gusta O sea Cuando lo vimos Lo hicimos Verdad Reíto Y reíto Y reíto Y reíto Y después Ya pa Ya pa Vamos a calmar Y en ese momento Que yo se lo mostré Yo le dije Vamos a pasarle una foto Vamos a pasarle una foto Te busqué Y te pasé una foto De ella Con el moño Lo vieron por el Instagram De Risas de Maracaibo Sí Ajá Ah sí 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 Ey aquí Yo creo que van a ser una vaca Para comprarte un teléfono Están todos con el hashtag Un teléfono para Diana Bueno Hacemos un Y ahí Este Y ahí le hacemos Un bingo bailable A Diana No de verdad O sea Quiero tener Un teléfono Diana Termina Para que saludes A todos Este Las personas Que están conectados Y Y si tienes alguna parte Donde la gente Te pueda seguir viendo Sería genial Que la dejes aquí Igual Este Yo voy a publicar En mis historias La cuenta que ustedes Me digan Para Para publicar A donde te pueden seguir Bueno Es que no sé Tengo que leer con ella Porque O sea Yo entiendo Yo entiendo Porque ya no es una niña Hola tía Hola tía Llega O sea Lo que pasa es Verdad Que Igual Yo voy a estar pendiente Y su padre va a estar pendiente Igual que lea aquí Para subir Para subirla Este Y así Subir videos Yo voy a tratar De De que ella En el Instagram También pueda subir Sus videos Bailando Cantando Para que ella Porque eso es lo que a ella le gusta Cantar Bailar Brincar Ok Echar chistes Estoy viendo por aquí Que muchas personas Me están pidiendo una cuenta Para Seguirme La tuya La mía ¿Cuál es tu cuenta? Diana Patricia Diana Patricia 411 Este Diana Para finalizar este live Un mensaje a todas las personas Que están viendo este live Bueno Muchas gracias Por decirme Que me quieren mucho Que Están muy Pendiente Que Soy muy peleona Soy muy maracucha Y un beso para todos Joana Encantado de poder Este Hacer este enlace Con Diana De verdad Muchísimas gracias Por Por conectarte conmigo Por Por hacer posible esto Damaris gracias por aparecer en este live Por fin apareciste Porfa Haga la vida más sencilla Diana Para que ella no pelee tanto No Que ella no lo haga nosotros Somos los perjudicados Somos los víctimas Las víctimas Diana Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación De verdad que estoy súper feliz Yo Yo me emocioné mucho Y debo confesar Que yo me emocioné mucho Cuando Cuando me escribieron Porque Porque Bueno Eras como un mito Eras como que La chama hace el video Pero nadie sabe de ella Nadie sabe quién es Y de verdad Muchísimas gracias Por dejarte ver Por dejarte conocer Y por mostrarnos A toda A toda tu familia Este Recibes Muchísimos mensajes O sea No te imaginas La cantidad de mensajes Que has recibido De gente que se identifica contigo De gente que se identifica Con 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 tu historia Porque Esas peleas de hermanos Son Las tienes tú en tu casa Las tiene todo el mundo Sí Son épicas La última frase Yo necesito que tú No te vayas Sin que tú te vayas A este live Tú digas Raya el queso Dale, dale Yo te tengo el teléfono Para que lo hagan Bueno muchachas Gracias Un abrazo Para ustedes Gracias por la presentación Y nos vemos En las redes Yo voy a estar publicando Mis historias Su usuario Para que la puedan seguir En todas las redes En Instagram Y puedan seguir saliendo De Diana La maracucha De los corotos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo live Chao 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 Anda a raya El queso Al menos Chao Chao